En el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo a partir de las plantas de romero que podemos comprar en el mercado las podemos transformar para que estemos aumentando toda la producción por cada una de estas ramas. Si a la planta la dejamos tal cual como viene, es muy probable que se empiece a ramificar por el centro y toda esta parte va a tener mucho menor cantidad de luz, por lo cual la planta va a empezar a secar todas las hojas centrales y vamos a terminar perdiendo toda esta nueva producción. Porque de esta forma la luz va a estar llegando a todas las nuevas ramas que vamos a inducir hoy en este vídeo. Cuando vamos a comprar las plantas de romero es importante que observes en la base cuántas ramas vamos a tener. En este caso particular tiene una, dos, tres y cuatro ramas, pero en este otro tenemos una rama de más. La recomendación que te voy a dar es que a mayor cantidad de ramas, más producción vamos a estar estimulando con todas estas ramas laterales. Al vídeo lo vamos a seguir haciendo con esta planta que tengo, con las cinco ramas. Y esta es una maceta que le llamo deformación porque la tengo toda perforada por el costado para poder estar redirigiendo todas las ramas hasta que se lignifiquen para que ya la podamos trasplantar a la maceta definitiva. Tiene aproximadamente una perforación cada dos centímetros todo alrededor para poder estar reorientando estas cinco ramas que tenemos y que cada una nos siga dando mayor número de ramificaciones. Como sustrato voy a usar una tierra negra que me asegure que una vez que riegue el agua se vaya lo más rápido posible porque son plantas que le gusta crecer en climas mediterráneos. Entonces vamos a tratar que la tierra elimine la mayor cantidad de agua una vez que hayamos hecho el riego. Y es por eso también que la voy a cultivar en esta primera etapa en una maceta de plástico pero que no sea muy alta para que el agua se evapore más rápido. El cultivo definitivo siempre lo termino haciendo en macetas de barro porque me va a ayudar a estimular toda la evaporación por toda la superficie de la maceta. Y vamos a poner una capa inferior para que cuando estemos haciendo el trasplante las raíces que se encuentran por abajo no vayan directamente a la maceta de plástico. La parte de arriba la vamos a mover un poquito y ahora sí, la voy a cubrir todo con esta tierra. Te recomiendo que el día anterior la riegues bien para que la planta esté hidratada y sufra lo menos posible este trasplante. La voy a dejar de esta forma y ahora vamos a hacer toda la orientación de las ramas. Como tiene cinco ramas vamos a tratar de ir separándolas y vamos a buscar alguna de las perforaciones que nos quede bien a mano y vamos a hacer esto con la planta. A medida que vaya pasando el tiempo se va a lignificar con esta orientación y una vez que tengamos asegurado que la planta ya quedó orientada a los alambres se los vamos a sacar y la vamos a trasplantar al lugar definitivo. Por acá busco otra de las perforaciones y hago exactamente lo mismo. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado para que la rama no se nos quiebre. Le voy a poner por acá esta. Y también hay que asegurarse de no apretarla la rama para que le pueda circular la savia y todo el agua que esté absorbiendo desde las raíces. Y la rama que nos quedaba central la vamos a traer para esta otra punta. De esta forma me quedó totalmente la planta orientada y la vamos a dejar en un lugar bien iluminado que le dé sol y poco a poco vamos a empezar a ver que todas las ramificaciones que tenemos laterales empiezan a ir para arriba. La voy a regar ahora y una vez que me quedó la planta de esta forma la voy a cortar para que me queden aproximadamente unos 15 centímetros desde el centro hasta la punta. Así voy a lograr que una vez que la planta esté bien dignificada pueda sostener toda la nueva ramificación que va a empezar a salir poco a poco. Así me quedó totalmente toda la planta podada y ves estas ramificaciones que tiene por el costado son las que van a empezar a ir para arriba. Pero ahora todos estos gajos que me quedaron acá le voy a sacar la parte de abajo de todas estas hojitas y lo voy a poner en un frasquito con agua y después a esto lo voy a dejar en un lugar bien iluminado que no le dé el sol directo y al poco tiempo te vas a empezar a encontrar con todas estas nuevas raíces y con esto vas a estar teniendo nuevas plantas de romero. Recordá que siempre lo vas a regar cuando veas que esté totalmente seca la parte de arriba. Y un mes después fíjate cómo empezaron a salir todas las nuevas ramas. Por acá y todo está totalmente ramificado. Mientras tanto esta planta la vamos a tener en un lugar que esté bien iluminado preferentemente que le dé el sol directo para que todas estas nuevas ramitas empiecen a crecer y se empiecen a desarrollar todas para arriba. Hasta en este tallo que era donde no teníamos nada de ramificación mirá todos los nuevos brotes que tenemos ahora. y esta es otra de las plantas que ya había tutorado con dos meses después de haber hecho todo este tratamiento. Mirá la diferencia. La ventaja que tiene de tener toda esta producción de nuevas ramas es que como van a estar más separadas una de otras el sol va a llegar mucho mejor y van a crecer con mucha mayor fuerza. Por ahora acá las tengo con este alambre que se lo podemos sacar y fíjate cómo ahora se mantiene sola con esta inclinación. Esto se debe a que como vamos a tener mayor cantidad de hojas va a poder fotosintetizar mucho mejor y va a terminar engrosando cada vez más este tallo principal que teníamos por abajo. De esta forma le vamos a poder sacar todos estos alambres y la planta ya va a quedar lista para que la puedas pasar a una nueva maceta o la dejes en esta misma hasta que aumente mucho más de tamaño. En este caso si tienes alguna planta en maceta y querés probar este método te lo voy a mostrar con esta rama. Como están mucho más lignificadas no te voy a recomendar que lo hagas llegar muy hasta abajo para que no estés corriendo el riesgo de que se quiebren pero las podés dejar más o menos de esta forma. Como es una maceta de barro le voy a poner el alambre así y la recomendación que te voy a dar es que todas estas nuevas puntas las recortes para que así estimules mucho más la producción de nuevas ramas. A estas ramitas las guardamos para la cocina y vas a empezar a ver como todos los nuevos brotes pequeñitos que tenemos se empiezan a ir para arriba. Y así lo vas a hacer con toda la planta para aprovechar y ramificarla mucho más. Espero que el video de hoy te haya gustado compartíselo a tus amigos a tus amigas para que todos puedan ramificar el romero y sacar mucha mayor cantidad de hojas o de ramas. Te mando un saludo grande ¡Chau!